La herida de Janina Latorre Natasha Haidt reabrió la herida de Janina Latorre y anticipó algo peor, lo verán por televisión. . Hace poco más de un año, Janina Latorre comenzaba a vivir una pesadilla mediática por el escándalo que sí destapó a raíz de los detalles de la aventura de su marido con Natasha Haidt. Ahora, la picante morocha reabrió la polémica. . Y los comentarios son lapidarios para Janina. . . Además, la ex conductora de Mega lanzó una amenaza. . . . Hace poco más de un año, Natasha Haidt revelaba a través de las redes sociales detalles de su relación con Diego Latorre. . . El ex futbolista primero negó que se tratara de él y minimizó el asunto. . . Sin embargo, la morocha decía la verdad y, efectivamente, habían tenido una historia. . 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 A un año de la explosión, Natasha contraatacó con un duro mensaje. . . Atención caso . . Fecha de juicio oral y público 10 de diciembre, 10 – am. . . . . . . . . . Obvio que sí, anda entregando la matrícula, es el juicio final. Guión le avisan a Sanina que prepare el culo chato para el estrado y al mitómano, anunció en Twitter. Hablando de estos, alquilo butacas de tratar xdm, agregó después. Y el comentario no pasó por desapercibido. Muy por el contrario, significó el pie para que le pegaran a Yanina a la torre, que al parecer, no es un personaje muy querido en las redes. Para colmo, en diálogo con otros usuarios de Twitter, Natacha Jaita adelantó que hay videos. Y que los dará a conocer. Le volverá tres veces el daño que me causaron, amenazó en uno de los mensajes. Te pide vibradores. Dijo sobre la torre. ¿Hay video de eso? Preguntó un Seguiros. Lo verán x Televisión y lo subiré x arroba radio ga guión bajo gaoc, anticipó. ¡Suscríbete al canal!